Cuando me dicen poblano hermanos me hacen feliz Porque nací en este estado de México mi país Donde se comen frijoles y tortillas de maíz Hasta me siento orgulloso pues nada me viene mal Ya que soy tan mexicano como el pulque y el nopal Soy humano como todos aunque no se viva igual Trabajo en lo que se puede la barriga hay que llenar También la de mi familia que se debe alimentar Soy poblano mexicano Ahí les dejo mi cantar Hasta me siento orgulloso Pues nada me viene mal Ya que soy tan mexicano Soy humano como el pulque y el nopal Soy humano como todos aunque no se viva igual Trabajo en lo que se puede la barriga hay que llenar También la de mi familia que se debe alimentar Soy poblano mexicano Ahí les dejo mi cantar